Top 5 mejores juegos de estrategia para Android El objetivo principal de este juego es defender nuestro castillo ¿Y cómo lo vamos a defender? Pues con monstruos Es un juego de monstruos contra monstruos, tenemos momias, arañas, gárgolas, esqueletos Una temática bastante como de Halloween Y como les dije, el objetivo principal es defender nuestro castillo No dejar que nadie nos toque nuestro castillo Podemos mejorar nuestro castillo, mejorar también nuestras cartas A medida que nos van saliendo cartas repetidas La verdad el juego es bastante divertido, es bastante adictivo A mí me gustó muchísimo Y pues nada, espero que si alguien le da la oportunidad a este juego También se divierta muchísimo Y ya ¡Gracias! 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 La verdad es que la temática de este juego me gustó Bastante O sea La verdad es una mezcla de géneros Porque estás compitiendo contra otra persona online Estás compitiendo contra alguien completamente desconocido Pero al mismo tiempo estás jugando un defensa de torres Bastante simple, bastante corto Pero que como cualquier juego de estrategias Pero que como cualquier juego de estrategias tienes que saber administrar tus recursos El mana que vas a usar para ya sea invocar otro personaje que haga daño O mejorar los que ya tienes De verdad este juego me gustó muchísimo El concepto está bastante, bastante chido Y nada, como siempre espero que les guste a los que le den la oportunidad a este juego Y seguimos ¡Gracias! 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 Este juego tiene una temática muy parecida a la de Clash Royale Solo que este se ve en horizontal Pero los gráficos son un poco más realistas Y la temática es un poco más de Halloween Aquí son como espectros Y a medida que van pasando las rondas Vas pudiendo invocar espectros de Digámoslo así Mayor costo Y no solo eso Sino que también Dependiendo de tus espectros Que tan avanzados estén En el campo Así mismo puedes tirar más adelante o más atrás tus propios espectros El objetivo principal es fácil Reventar los espectros del enemigo Y tratar de llegar a la base Y reventarle la base también Pero aunque suene simple De verdad es que el juego es bastante adictivo Puedes mejorar tus cartas también Tienes cofres para mejorar tus cartas Y ir avanzando Y ir mejorando tus cartas Y luego está bastante chido Espero que les guste A mi me encantó Y por eso lo traje aquí ¡Suscríbete! 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 Bueno y ya casi llegando al final del video Les digo que si les ha gustado el video Se suscriban Dejen un comentario Dejen su like O su dislike Para saber si les gustó o no les gustó Y nada Muchas gracias por acompañarme hasta aquí Y sigamos En este juego El objetivo principal Es destruir las torres del enemigo Pero en este caso Nuestras torres no atacan Las torres son completamente inútiles Tenemos tres frentes O tres torres secundarias Y una torre principal Obviamente el objetivo es tratar de que no se nos metan por ningún lado Que no nos tumben ninguna torre Nos vayan a hacer un camino Para que nos empiecen a mandar Toda la artillería pesada por ahí Y en ese mismo momento Y al mismo tiempo Tenemos que ir nosotros Tratando de destruir la torre principal a él En este juego Podemos abrir como Por así decirlo Casillas O niveles de cartas Pero para eso tenemos que gastar un mana Pero obviamente nos va a liberar cartas Mucho más fuertes Mucho más poderosas Y con las que podremos hacer muchísimo más daño El juego está bastante chido La verdad este juego me gustó bastante También puedes mejorar tus cartas Con los cofres que te van dando A medida que vas ganando Y nada chicos La verdad me encantó Y nos vemos en el número uno ¡Gracias! ¡Gracias! Y la medalla de oro Y el ganador de esta noche De este video En el que les he traído 5 juegos Que la verdad Todos me han gustado Y siempre voy a intentar Traer así Juegos que me gusten Que yo los juegue y diga Este juego está re chido Este juego lo pongo de primero ¿Por qué? A pesar de que tiene Un estilo muy parecido Al de Clash Royale Tiene algo que lo diferencia muchísimo Y que hace que tú Tengas que sí o sí Crear una estrategia O ver la estrategia Que tiene tu enemigo O tu adversario Y es que el personaje principal O la torre principal Por decirlo de una manera Se mueve Como ustedes están viendo El personaje que sale en la mitad Que se vea como la torre principal Haciendo el ejemplo de Clash Royale En este caso Lo podemos mover Y podemos atacar con él Pero obviamente Si se muere Él va a tener un respawn Va a volver a salir En algún momento Pero, pero, pero Vamos a tener un poco menos De defensa Porque es uno De los que más daño hace Entonces La verdad Eso me pareció Bastante original Aparte que tienes Muchos héroes Y cada héroe Va a hacer que tu estrategia Sea diferente Porque los héroes Los combinas Con las cartas Y O menos O sea Las posibilidades Son infinitas Con respecto a las estrategias La verdad Juego me gustó Muchísimo También le quemé Bastante tiempo Como les dije Puedes ganar héroes Puedes Con los cofres Que te dan Puedes también Mejorar tus armas Puedes crear Diferentes mazos Compites todo el tiempo Online Encontrar Personas de todo el mundo Y nada chicos Me gustó Y espero que a ustedes Si le llegan A la oportunidad También les guste Muchas gracias Por ver este video Y nos vemos En una próxima ocasión Bye bye babies Peace Puedes Puedes Puedes